¡Suscríbete al canal! Un paquete bastante bueno que pedía a los chicos de Versus Gamers Y voy a hacer el unboxing más adelante ya que ahora mismo estoy probando los productos y quería probar la calidad de los mismos Lo mismo deciros que espero que estos casos ya los he comprado para mejorar la calidad de audio de lo que sería el canal Y ir así mejorando poquito a poquito lo que sería el canal, ¿no? También recomendaros, bueno, deciros que esta partida es una partida bastante rara, la que me frustro bastante al principio Ya que como estáis viendo ahí estoy bastante tiempo sin hacer daño, ¿no? Por el simple hecho de que se me empiezan a colocar delante, ya sabes, típica gente que se apalanca delante tuya, tiras para atrás, se va para atrás Pero bueno, ¿qué se le va a hacer? Es una parte que ganamos fácilmente por el simple hecho de que no es que nuestro Mega sea mejor, sino que su Mega era peor Y no me refiero en cuanto a construcción, sino me refiero a forma de jugar Como veis el Mega se pone totalmente expuesto y ahí es lo que le falla Ese es el problema que tiene, ya le destrozo yo una rueda y ahí es donde lo reventamos Y el problema de estas partidas es que si no tienes Mega no ganas Y hacedme de caso que os lo digo, porque nunca he ganado una partida A ver, ¿qué puede estar el Mega enemigo? Dos bloques, ¿no? Pero un Mega, por ejemplo, a un 70-80% en el equipo contrario Y más de la mitad de su equipo contrario Remonta una partida Yo, por ejemplo, en la partida anterior a esta Estaba grabando con este mismo vehículo, llevaba tres kills En esta no me hago kills, pero la verdad es que hago bastante daño y la partida queda bastante bien Y quería comentaros que en la partida anterior éramos... Íbamos nueve... Sí, íbamos un... Nueve, creo que quedábamos nueve contra un Mega y tres tíos Eran tres healers y un Mega Y acabaron ganándonos Es decir, nosotros estábamos muy tocados y no nos quedaba el médico Ya que se nos había muerto el médico Y ese es el problema, ¿no? Es decir, no, quedábamos seis, mentira, miento Seis contra lo que sería el Mega y tres healers Y el problema que tuvimos fue ese que Nos destrozaron rápidamente lo que sería el... Al médico y no nos teníamos manera de curarnos Y para que veáis lo que es capaz de hacer un buen Mega Un Mega bien jugado os gana una partida Y bueno, chicos, quería comentaros eso Pues la partida, así un poquito por encima Y de todo el paquetito que me he pillado por parte de Versus Gamers Y que tendréis el unboxing prontito en el canal Primero quiero probarlo para ver la calidad de audio, la calidad del teclado Y lo que sería la alfombrilla Por ahora me he pillado alfombrilla, teclado y... Y auriculares Que espero que los auriculares... Yo no sé, no me estoy escuchando ahora mismo Pero por lo que es la calidad de sonido es brutal Son 7.1 virtual Y la verdad es que se nota Se nota de un estero normal a estos Y bueno, chicos, espero que os haya gustado el vídeo Recordad que abajo tenéis un botoncito con el que ayudarme Suscribiros si os gusta el contenido Y nos vemos en el próximo vídeo Un saludito y adiós ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!